¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Gracias por estar otra vez acá en el canal, güey. Te invito a que te quedes. ¿Por qué, güey? Porque te vas a sorprender por el ninja que voy a sacar, güey. Aquí le quédate, no es Naruto, no es Sasuke. Quédate, güey, quédate. Es un ninja totalmente... Bueno, no totalmente free, más bien yo lo saqué free, pero bueno, mira. Pero vamos a darle un repaso, güey, rápido a los eventos de esta semana. Bueno, Maneki, te lo recomiendo desde 500 hasta 10 mil cupones, güey. Sí, no te vas a repetir. Y bueno, vamos a darle un repechaje así rápido, mira. A mí, yo voy a ir por Naruto City, güey. Naruto City es el ninja meta definitivo de los free to play, güey. Te voy a dejar la tarjetita para que veas la bestia de ninja que es Naruto, güey, con avances obviamente. Pero pues también te estás a Sasuke o Sasuke, como le llames, güey. Es un counter. Y bueno, mira. Recarga, 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 recarga. Ah, bueno, aquí no puedes aprovechar haciéndose estas misiones, güey. Y recarga. Aquí, loco, no me acuerdo si viene, si este cofre se refiere a Kimimaro Halloween, que es un ninja muy, muy, muy OP. Pero te lo investigo y te lo dejo en el primer comentario. La ventaja es que duró una semana, güey. Es una semana con 200, 300 pociones físicas grandes. La armas, güey. Y mira, vamos al siguiente. Este, güey. Aquí tú ya sabes. Desde 500 hasta 10 mil cupones, güey. Yo voy a gastar nada más 5 mil, güey, porque nada, no me gusta Karim. Karim está acá. No la quiero. Esa calma, ¿verdad? Nada más tengo 5 mil cupones, loco. Pero lo voy a gastar. ¿Por qué? Porque ya te dije, güey. Quiero a mi Naruto 6, 4 estrellas, güey. Que voy a estar preparado para cuando llegue. Todavía falta un chingo, pero quiero estar preparado, güey. Y aparte me lo voy a preparar con los test dorados y esas mamadas, ¿verdad? Pero te lo recomiendo opción. Y mira, aquí, güey, te recomiendo si tienes arriba de 300, si puedes gastar, pues gasta, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué... A ver si yo la saco. Y vamos a intentarle a ver qué pinche suerte. ¡Oh! Bueno, ya subí un refino, otro refino de mi email 9. Ahí va, ahí la llevo, loco. Y mira, ni siquiera gasté 50. Bueno, ahí va. Aquí, loco. Aquí, la verdad, lo más rescatable, güey, es la moda y los fragmentos de Mamadara edotense, güey. La verdad, este vato es una bestia, güey. Tú ya lo has visto. Y si no, mira aquí arribita, güey, en la esquina del video. Ahí te voy a dejar un video para que veas toda la bestia que es este vato, güey. Entonces, y mi experiencia en N.A., güey, está bien culero sacar fragmentos, güey. Aprovecha. Aquí es para recarga. ¡Tablero de Zap! No, 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 no. Aquí, güey, aquí. Es mi locura. Es mi locura. Chécate. Vamos a gastar mis 5 mil cupones. Güey, yo no le voy a dar nada al poder al Chile, ¿no? Ahorita quiero jugar así. Entonces, vamos a comprar algunos. Ahí está. Vamos a tirar, machín, machín. ¿Por qué, güey? Tú te vas a quedar pensando, ching, este vato, ¿qué onda? Bueno, yo lo que quiero, güey, quiero sacar a Tsunade, Sugar Mama, Fuerzas en Pelar, loco. ¿Cómo ves? ¿Lo vamos a poder sacar, sí o no? Vamos, quédate, güey, quédate para que veas. Quédate, loco. Ahora sí, vamos a ver cuántos fragmentos pude sacar de Sugar Mama Tsunade. Vamos a ver cuántos fragmentos saqué, loco. Ahí va, mira, vamos, vamos, vamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Perro, perro, qué loco! Estoy a un fragmento, güey. Voy a gastar esos 400 cupones. A ver si logro sacar ese fragmento. Vamos a darle, vamos a darle. Deseanme suerte, locos, porque es un ninja que la verdad lo quiero. Y lo vienen parmeando, güey, tú sabes. Tú lo has visto aquí en mis videos. Aquí está la evidencia, güey. Es totalmente free, güey. Vamos, vamos, vamos. Deseanme suerte. Hoy no me he bañado, güey. Tengo que salir, güey. Lo tengo que completar porque yo no tengo ni un pinche cupón. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Me faltan. Híjole, ya nada más de uno en uno, loco. Una más. ¡Pum, perro! Mira nada más, güey. Mira nada más. A quien estoy por reclutar, güey. Totalmente free, güey. Totalmente free me saqué a este pinche ninja, güey. ¡No mames! A lo mejor dices tú, sacrificaste un chingo poder. Eres un pinche manco. Yo soy un pinche manco. Yo lo acepto, güey. Soy un puto manco de primera, güey. Pero yo así juego. Y bueno, así me gusta jugar. Pero mira nada más, loco. Totalmente free. ¿Cómo ves? ¿Cómo te quería? A ver, déjame en la cajita de comentarios, güey. ¿Qué equipo, güey, me recomiendas para este ninja, güey? ¿Qué ninjas te gustaría llevarlo? Vamos a llevarlo a prueba. Te lo dejo en unas arenitas en un siguiente video. Vamos a sacarle todo el provecho, la verdad. Ahorita lo que se viene a la mente es un pinche equipo bien cáncer, loco. No sé, una cuchina en primer movimiento, un ad, güey. Un medio agua, güey. Alguien, alguien. Así, güey. Y mira, ahí está. 5,400 cupones, loco. Nada más. Y pues ya sabes, de cajón sí o sí, güey. Me voy a llevar a mi Naruto, güey. Me faltan como veintitantos fragmentos, ya no me acuerdo. Pero vamos por él, güey. Que eso fue lo primordial de Maneke. Quise aprovecharlo. Ya después de aquí, güey. Ahora sí, vamos a darle un poquito al power. Y bueno, mira, ya aquí lo estás viendo, güey. 4 estrellas. 4 estrellas, papito. ¿Cómo ves? Ya, ya estoy listo yo. De aquí en adelante yo creo que, güey, voy a prepararme con tes dorados. Y ahora sí le voy a meter al poder, güey. Ya, ya. Ya para darle que contar. Ya pinches locuras de esas. Ya no, güey. Y bueno, aquí lo tengo 4 estrellas. Y ahora sí vamos a... A ver, vamos a... Me faltó algo, loco, mira. Estas cajitas, güey. Yo no voy a sacar más pociones, la verdad. Pero, güey, ir por Madara GGN, güey. La verdad, créeme que... Si no lo tienes, trata de ir por él, güey. Es un ninja que le quita muñada a Naruto, güey. Con avances, a cocina. Es muy, muy OP. Y mira, y aparte aquí, güey. Voy a sacar esos fragmentos. Todos los fragmentos que puede este vato. La verdad es muy, muy OP, güey. Es muy versátil, güey. Incluso con mi mamadara Edo, güey. Mi futuro equipo, güey. Es Naruto, mamadara Edo y mamadara GGN. Y bueno, espero que te haya gustado esta locura, güey. Y sí, soy un pinche manco y de la verga. Y bueno, sin nada más que decir. Espero que te haya gustado. Usa cubrebocas, lávate la mano y no te mueras. Sobres. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!